que tú tengas un cable extra pero si no mira josé me gustaría que lo cambiaras y te llevaras este azul mano no quiero era un mal servicio el de esa compañía si me entiendes es un mal servicio inclusive mira si te subes por la azotea corre desde ahí atrás pero tu otro compañero lo corte de ahí y llega hasta la otra esquina estamos hablando de ole toda una cuadra es como la línea 12 del metro si si te estoy escuchando ese es como la que te ponga es el de tu compañía si me entiendes pero de mi compañía viene más 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 chapa no pero es el del equipo este puede ser me tienes es que si son tus ideas normal el servicio no falla es tu idea el servicio no esta fallando cuando ponemos así fácil tarda como dices suerte tú tienes la computadora de ram este no pues es un hardware no sé qué No me dejes ayudar